Con el refinanciamiento de créditos contratados con los bancos Banorte y Banobras, el gobierno de Nuevo León dejará de pagar durante la presente administración 1,038 millones de pesos correspondientes a intereses. El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos García Ibarra, informó que se concretó el refinanciamiento de créditos por 14,151 millones de pesos que estaban contratados con una sobretasa de interés de 0.877%, la cual es ahora de 0.453%. El plazo aumentó de 18.6 años a 25 años. Subrayó que a pesar de que este refinanciamiento impacta positivamente en las finanzas del gobierno del Estado, es importante que la ciudadanía sepa que esto no significa que los recursos que se iban a pagar con intereses los vayan a tener disponibles.